Estamos a escasos 200 metros de entrada que es Tupatario Michoacán Dale mi rica ¡Juga! Como pueden ver Un saludo para el Chicles de Tupatario Para el Damián Para Jessica Guzmán Para Alejandra Herrera Para Alex el Pichón Tomás Díaz Para el Gua La gallina, el poquis Tantos de ellos Si se me pasa alguno por ahí disculpen Vamos aquí por la calle ¿Podría ser la calle principal? Sí, esta es la principal La otra es la de abajo que llega a la parroquia Vamos a mostrar un poquito los casonones que andan haciendo por acá Mira nomás Andan con toda la gente de aquí en Tupatario, ¿verdad? Sí Andan que hay hasta dos cuartos No, no, no Chate la de tres pisos Miren Miren Y así hasta allá toda la... Toda la calle, ¿no, rica? Está igual Está la avenida principal Está allá hasta Lleno, lleno, lleno de casas bonitas Mira esta Lucha 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 Están estas otras de acá Bueno Mira esta otra de acá, rica Sí Anda con toda la gente de aquí Sí Chulada de ranchos Sí Bueno Ya vamos saliendo Ahí está la presa, mira rica Sí Chumada, eh A mí lo que me encanta de aquí es los atardeceres para allá Sí, ¿verdad? Sí Y ya cuando andan luciendo, ve Vamos a ver los... Los reflejos Estos son los últimos reflejos del sol Está una buena presa, ¿verdad? Ya Estas panorámicas chidísimas, ¿no? Sí Estaba Mira, se ve la presa, ¿verdad? Sí Bien Vamos a entrar a Tupataria acá por la calle de abajo Vamos a entrar a Tupataria acá por la calle de abajo Sí No 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 Voy a entrar nuevamente Nos vamos a la fuga Saludos a la capilla de San Nicolás de Tolentino Adiós, buenas tardes Pues mire por aquí andamos Oh está bien Visitando aquí la comunidad Adiós Llegamos a venir muchas veces aquí a dar las pláticas cuaresmales Oh sí rica Cada año venía y por eso tiene mucha gente Que conoce Sí Mira como acá están aquí para arriba Sí, pero por la altura Por los terrenos Por los terrenos Como acomodan Sí Queda súper bueno Mira esta casa Qué bonita Buenas frutas Esto de acá también O de las fincas por aquí Y el cerro Sí, exacto Se las ingenian para construir Sí Mucho ingenio Mucho ingenio mexicano Puro talento mexicano Sí, exacto Mira como aquí en Tupatarillo Pues este lugar aquí Era el Facebook de antes Mira ¿La placita? Sí, aquí Todo esto también Vamos a salvar aquí a este señor Buenas tardes 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 Sí, ahí están relax Pasándolas suave Ya ando bien en el campo Ya le dieron De comer a las vacas Y ya la están platicando Sí, ya Ya la están pasando suave Saludos a toda la gente De Tupatarillo Que está por allá En Estados Unidos Que es mucha Échenle muchas ganas Pórtense bien Trabajen duro Pues más que nada Pues también ayuden Al prójimo ¿No, Rica? Sí Que se acuerden Acá de su familia Que pues Esperan, esperan Alguna ayudita de allá Y pues De allá se puede un poco más De aquí la vida Está un poco más difícil Y de allá Aunque sea poquito Que manden Pero Ayuda mucho Sí Así es que No se olviden de su familia De sus amigos De sus familias Que están por acá Exactamente A ver Que lo que allá Pueda pensar Que es poco A lo mejor Que es mucho ¿No? Exactamente Y bueno Mis estimados Pues Ya estamos Casi aquí A la salida De tu patadillo Yo me voy a despedir De ustedes Que se andan Desde siempre Lo mejor Lo mejor De la vida Que sean bendecidos En todas las áreas De su vida Y pues Que pasen una bonita Tarde, noche, día Dependiendo A qué hora Se estén viendo Este video Claro Que pasen buena tarde Y miren Nos despedimos Con una Lindo panorámica Para allá De la laguna Chulada Bendiciones para todos Cuídense mucho Y pues Como dice el chato Nuevamente No se olviden De sus familiares No se olviden De sus familiares De sus papás Hermanos Amigos También Por qué no Le cuéntenos Ayúdenles Y pues Dios bendice El ciento por uno Que pasen buena tarde O buenas noches O buenos días Depende Bueno amigos Pues cuídense mucho Nosotros vamos a seguir Aquí en la bajadita Y déjenme de agarro bien Porque Pues aquí están Los brinquitos buenos Cuídense mucho Bendiciones para todos Designado a vivir En la soledad Llegaste tú Y con un beso tuyo Volví a ver el sol Y volví a ver la luna Y a mi corazón Volvió la fortuna Que un día se marchó Entre tus brazos Vuelvo a descansar Y vuelvo a sentir Lo lindo que es amar Voy a brindar Y voy a celebrar Por tu llegar Por tu llegar